bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre extraterrestres al canal y estamos en player battlegrounds en book para que os voy a dejar otra partida con mi colega de los que jugamos en el comentario de esta partida introduciendo antes de las partidas vamos a hacer es mejorar un poquito los vídeos y lo que vamos a hacer es recortando los vídeos y centrarnos más en la acción más voy a quitar esas escenas nos pasamos y nada más si queréis que los vídeos sigan como antes y queréis ver el vídeo completo dejarlo en los comentarios si os gusta el nuevo estilo del vídeo como voy a dejar comentarlo también y bueno para equiparante de los vídeos van a ser más cortos porque queremos agobiar a nadie con una partida de 30 minutos pasamos corriendo a la partida simplemente pues dejaré los mejores escenas los mejores comentarios y nada más ya sabéis suscribiros para disfrutarlos 888 pero bueno eso es otra de momento ya estamos dentro haiga lo que haga nos van a reventar pero lo vamos a intentar a la épica con palanqueta en mano y nada más que pase una puerta le sacamos los clavos de la cabeza con la pata cabra ahora que llevo gafitas nuevas que lo veo todo más difuminado de colorines mira una pipa y un chaleco si llevo la máscara y una gafo me la he puesto venga yo tiro el gas cuando entren por la puerta tiro el gas para tirarlos si dentro soy yo fiatro vale pídate el chaleco y la pipa me he pillado un rebus también aquí el chaleco el arma pillo el revólver han pillado el revólver si si lo tengo me lo baño otra vez a la épica a la épica tal vez aquí no hay nada lo suyo sería coger y marcharse de aquí mira mira un M16 y una escopeta aquí nos hacemos fortima ya está hostia me he dejado yo esto que pillo la escopeta si si pillalo tu un M16 yo voy a pillar esta pistola que vas a hablar de esto pero bueno que estoy cogiendo todo menos el M16 que hago la puta mira a ver en el balcón si hay algo no hay nada afuera no? en el balcón no aquí hay que quedarse vale ahí atrás nos vamos a quedar pero déjame a ver si estamos dentro estamos dentro veo un cargador extendido de pipa por aquí 45 vale eh cabrón avisa están aquí están aquí pero avisa están aquí me voy para arriba para para corre por otro lado necesito recargar dios que go puertas empiezan a disparar digo pero arriba perdón avisa perdón estoy abajo vale vale que entraron por esa puerta si han entrado no se si viene 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 por la puerta entra por la puerta esta principal bombao puntico al suelo para el suelo vendas tengo cosillas para escucha pídate aquí este tiene cargador para tu arma y todo vale y no nos entretengamos mucho que y munición y munición para ti vale vale nada yo he cogido la munición todo demás para ti vale pídate las empuñaduras y eso la tengo la tengo eso no tenía nada huyaba que viene la gente yo seguía esperando incluso más aquí que vayan llegando cierra todas las puertas el baño y todo para que parezca que no hay nada tío aquí si si que no hay nadie porque de momento estamos dentro vale vale si veo veo en 195 vienen lo veo lo veo viene uno de frente en 195 que hago le tiro espera a ver espera a ver es que yo no lo veo lo tengo de frente a mi dale dale yo te ayudo con la pipa lleva lleva al suelo vale dale muerto el compañero falta el compañero falta el compañero si es que lo tenía tiro perfecto es que venía de frente jugar en torceta y adotar a ese tío que ha matado es lo que llevaba porque ese tío es una muerte ya con el tiempo que ha hecho y no se ha movido yo creo que ya no creo ese tiempo es la muerte ese tío creo que es la muerte no creo ponte tú en la ventana Aníbal ponte tú en la ventana donde estaba yo cúbreme y como te cubro si tengo una escopeta aunque sea con pistola venga yo que te cubro con la pistola ¿quieres que me asome la ventana y me queda un rato asomado? me he pegado un trancazo cúbreme cúbreme que lo tengo aquí ya que lo tengo aquí ya venga pilla un arma para mi si puedes si yo tenía más que una pistola vale dañame tío coche de frente a mi si coche si 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 voy a ver si hay una puerta o no entra venga me voy detrás tuyo entra por ahí no no está nada loteado ah vale perfecto mejor aquí hay vendas una OMP ah me voy a coger la Vector no tengo arma secundaria vale yo la OMP que no tengo secundaria pistola vale aquí escopeta más cartuchos podemos aguantar aquí al cierre en estas casillas a ver si nos dejan se va otra vez no sube cabrón ha visto el programa enter vamos a por él a parar en la casa que está al lado vale vale es el solo ¿no? se vale voy a ir tras tuya se ha bajado el coche el coche ¿está adentro? se acabó mira como se ha quedado me llevo el casco de nivel 2 solo cógete la mira déjame una bueno la mira me he montado en el coche madre mía tiene el señor son baile cógete lo que quieras tú corre corre a ver si nos va a pasar lo de siempre vamos a lotear rápido no 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 tú corre corre sí 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 rápido 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 el casco nivel 1 2 como se ha quedado mira que clip más guapo para hacer de ahí un mía vale tú coge lo que quieras y lo que no dejamos a mí vale ya me he pillado la SKS y el punto para la SKS pero la has pillado todo es que tío me hacía falta de todo vale vale pues vámonos vámonos de aquí ya no entro nada eh que se nos cierra se nos cierra la nube pues entremos un coche aquí vale vámonos déjame espera un momento déjame cambiar automático el arma bájate por aquí estamos bien ¿vale? ¿tú crees aquí en medio? sí a los setos suelo uff uff qué peligro uff qué peligro aquí ganamos la partida tranquilo ahí ganamos la partida bueno 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 ese toman tininin tin 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 vale lo veo en 30 en 30 ¿lo ves en 30? ¿lo veo en 30? no lo veo en 30 si lo ves disparar no lo veo no lo veo no lo veo si estoy al lado tuyo pero no lo veo yo si tienes tiro tirale tú porque yo no lo veo me tapa un seto o algo que haciendo tapa porque yo no lo veo vale ah vale lo veo si lo veo en en 30 si allí arriba arriba de la montaña arriba del todo más arriba del 30 si si y le pilla la nube les pilla la nube vamos a campear a esos esos tienen que bajar coche 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 se va para el fondo, el capullo, en vez de ir para adentro. Va a dar la vuelta. Vale, lo ves en el bookie de la izquierda, en 15, al lado del árbol. Lo está disparando ahora mismo. Es que yo no tengo tanto. Anima, yo me voy a girar y voy a viciar tu espalda. ¡Eh, eh, eh! Coche, coche, coche aquí, coche aquí. ¿Dónde? Ah, coño, es nuestro, coño. Tío, donde te estoy diciendo, va para el bookie, tío. Es que yo no lo veo, no tengo punto de mira tan grande. Yo no tengo mira, tío, tampoco. Yo tengo una de punto. No, déjalo, Aníbal, déjalo, no te delates, no te delates. Aníbal, no te delates. No tenemos, no tienes tiro suficiente. No tengo mira, ese es el jodido problema. Por eso. Y él lleva silenciador. Sí. ¿Ves los matos que voy yo, en la dirección de los matos que voy yo? Sí. Vamos a cambiarnos ahí, moviéndonos. Él tiene silenciador y seguro que tiene mira. Vale. He tirado al bulto, tío. Sabes lo que te quiero decir. Ya, pero si no hay tiro seguro, no te delates. Porque luego, a lo mejor aquí por la espalda, no te delates. Joder. Si hay un tiro seguro, yo lo mejor no puedo arruinar. Los tenemos en nuestra dirección y en la dirección que te digo yo. Y el buggy. Está al lado del buggy, metido en el árbol. Lo que pasa es que no tengo mira. Hacemos lo mismo. Un seto de estos se mide pie a disparar y punto. En el primer seto no. Métete siempre en el segundo seto, que te cubra el primero, ¿vale? Ah, vale. Perdón. Lleva razón. ¿Ves el buggy allí? ¿30? Sí, sí, sí. Pues en ese árbol estaba el tío. Vale. Estoy dentro con los pelos. Vale, vamos a esperar hasta el último momento. Porque mala zona no es. No. Y vamos a ir cambiando de seto a seto. Sí, hay que ir así. De seto a seto. Vale, tú vigila por allá y yo he vigido tu espalda, pues se ha resuelto el tiempo por ahí. Vale, de momento no veo a nadie. El otro, ese viene corriendo para acá. El que te digo yo tiene que venir corriendo para acá. Así que lo vamos a pillar. Yo lo voy a pillar. Ese tiene que venir para acá. O por tu espalda, pero para acá tiene que venir. Mira, veo uno que se ha tumbado detrás nuestro. En 195 se ha tumbado en el suelo. En 195 se ha tumbado en el suelo. Y se ha tirado. Lo que pasa es que ahora mismo no lo veo. Sí. Ni te muevas. Pero está ahí. Está ahí. No, 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 no. Yo miro tu espalda. Vale. Yo miro el tío que se ha tumbado. A ver si lo veo moverse. Voy a sacarle acá. No voy a disparar ni hacer nada hasta que no tenga un tiro bueno. Y sé para dónde está bien. Porque es que no lo veo. Solo he visto, pum, pum, que se tiraba de ahí, iba corriendo y de suelo. Para movernos voy a tirar granadas hacia el punto, ¿vale? Delante nuestra. Granada de gas. No, tira la... Si acaso tírala para la 195, que se levante aquella cajón. Vale, vale, tírala, tírala para la... Pero espera, espera. Yo tengo también. Espera. Yo tengo una de humo. Una de humo, no. ¿La guardamos? Pero el de 195 nos va a ver. O estará mirando para... Sí, él nos va a ver, eh. ¿Estará mirando para los de arriba? Posiblemente estar mirando para los que tienen disparos, claro. Claro. Es que el de 195 está en todo el medio. Al suelo. Vamos a movernos. Es que está ahí con silenciador. Lo escucho con silenciador. ¿Lo escuchas tú también, que está con silenciador? Sí. Sí, 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 sí. Me atropella, tío. Me atropella. Me atropella a mí también. No, 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 no. Está bajado, está bajado, está bajado. Muerto, 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 muerto del tirón. Adentro, 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 adentro. He fallado todos los tiros con la cara, tío. Iba corriendo el tío y yo lo iba disparando. Nos pegamos al coche, nos pegamos al coche. ¿Y si lo revientan? Da igual, no nos van a ver. Nos pegamos al coche, pégate al coche. ¿Me pillaron la nube? Está ahí el tío, el con silenciador, tío, tirado. Sí, 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 está aquí, está aquí. Hostia, tenemos la protección del coche, vente. Está aquí con silenciador el cabrón. Está aquí delante de nuestra con silenciador. Nos protege el coche, ¿vale? Vale. Métete todo lo que tengas. La vidilla, todo. No tengo nada, no tengo nada. ¿Vendas? Un analgésico. Métetelo. Vale. Me ha visto, tío. Te ha visto, mierda. No lo sé, tío. Vale, en 2.10. En 2.10 tirado, en 2.10. No lo veo. Sí, sí, estoy viendo hace 2.10, pero no lo veo. Me muero, ¿eh? Muerto. Está en 2.10 tirado. Se mueve, se mueve. Vale. Si te levantas lo vas a ver. Tú tienes la posición del coche y él está en 2.10, a unos 10 metros del coche. En 2.10. Entre 195 y 2.10. Vale. Se mueve a 195. Se mueve a 195. Para, para. Te ve, te ve. A tu izquierda. Lo tienes a tu izquierda. Te está matando. Te está disparando. No, no, no. Sí, sí, pero no lo veo. Ahí. Lo tienes ahí. 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 Sí. Levántate y metetele toda la ráfaga. O la granada, sí. Lo tienes en 195, tío. Ahí. Te está disparando. Te está disparando. No, me está disparando todo con la espalda. Mira, lo ves. Ahora se ha levantado. Lo ves ahora. Claro, pero es que, si está disparando como un loco. Si no sabía ni dónde estaba. Claro. Si te das cuenta, estaba pegando los tiros en el suelo. En el suelo, sí. Estaba pegando todos los tiros en el suelo. Es que no me quería levantar por lo mismo, porque sabía que a mí me tenía que no ir por la espalda. Digo, si me ve ese, digo, mal, vamos. Mierda, tío. He matado dos. He tirado todos los puertos. Sí. Todos, todos. Todos arrastrados. Es normal. Es que no lo veía nada más. Y no quería...